Vamos a hablar con el abogado de uno de los miembros de la defensa de los deudos de las víctimas de las matanzas de los barrios altos y de la Cantuta, que es una de las razones por las cuales Fujimori ha estado preso, aún lo está, 16 años. Gracias por acompañarnos, doctor Carlos Rivera. Gracias por la invitación, Fernando. Un gusto. ¿Usted ya se ha comunicado ahora con sus patrocinados, los deudos de las víctimas de barrios altos y de la Cantuta? Sí, venimos en un proceso desde la semana pasada, porque finalmente el asunto explotó el martes en la noche, si mal no recuerdo, y desde ese momento había una comunicación. Claro, y esto ya se prevía, pero tal vez uno o dos días después de lo que ha sucedido. Sí, sí, sí. De hecho, hoy día ha habido una nueva comunicación en el sentido de no solamente expresar una indignación, sino de tomar un camino legal de procedimiento, que es justamente solicitar un proceso de supervisión a la Corte Interamericana. De hecho, justamente eso es lo que motivó el pedido de información que el Estado debe cumplir mañana 6 de diciembre. Claro, porque luego de anunciarse esta aclaración que hizo el TC diciendo al juez de ICA usted haga lo que tenga que hacer. Así es. Presumiendo que era liberar a Fujimori, aunque no lo decía expresamente. Así es. De hecho, no lo decía. De acuerdo a él que lo entrevisté y no lo decía. ¿El autoaclaratorio se llama eso? Es un autoaclaratorio, sí. Claro, entonces el juez, eso le permitió al juez decir, no, se lo devuelvo y ustedes digan, y ustedes más bien hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Exactamente, eso es lo que ocurrió, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Ya, entonces al hacer eso, ahora sí ustedes se manifestaron ante la Corte y pidieron una aclaración. Un proceso, el inicio de un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento. La Corte ya ha tomado nota, ha tomado la primera acción que es solicitar un informe del Estado peruano. El Estado peruano tiene que cumplir mañana, hasta este momento, tendría que informar lo que el TC ha sacado. Hoy han estado reunidos la Presidenta Inábol Loarte con el Ministro de Justicia, Eduardo Arana, se asume, y fuentes de RPP nos lo confirmaron, discutiendo estos temas. Sí, sí. Mira, yo también creo que por las características del gobierno y los personajes que han ido ingresando al Ejecutivo, es altamente probable que el Ejecutivo tome la decisión de liberar a Fujimori. Finalmente me parece que hay hoy un tema no solamente contrario a la ley internacional, sino creo que va a pesar razones más políticas de orden interno. ¿Pero el Ejecutivo podría decirle al INPE no lo escarcelen porque esto está contra una decisión de la Corte Interamericana? Sí, de hecho que sí. La Corte ha ido desarrollando un concepto que es el control de convencionalidad. Y la Corte dice, ese control de convencionalidad significa que los actos jurisdiccionales y los actos de gobierno tienen que estar sometidos a las decisiones y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y dice, eso es obligación, no solamente de los jueces o fiscales, sino de cualquier autoría pública. En ese sentido, cabría que el Ejecutivo emite una disposición de no liberación, como ocurrió el año pasado. Hay un dato ahí importante, eso ocurrió el año pasado. Pero fue luego de que una Corte, de que un juez lo dijo, no fue una orden del Ejecutivo. Al contrario, el Ejecutivo estaba lidiando, defendiendo el indulto que había dado el propio presidente. Me refiero al caso del año 22, cuando es el gobierno de Pedro Castillo que decide... Ah, ya, yo me refería al gobierno de Pepe Castro, cuando defendió ese indulto. O sea, sí, no es común, pero el Ejecutivo podría tomar una decisión, ciertamente política, pero sometida al cumplimiento de una jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana. Y sería perfectamente legal y la Corte validaría una decisión de esa naturaleza. Eso no afectaría el equilibrio de poderes, porque sería el Ejecutivo diciéndole a un tribunal constitucional su fallo no vale. Sí, podría interpretarse de esa manera, pero el argumento que desde el derecho internacional proviene es justamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que autoriza justamente eso, a cualquier autoría pública, hacer un control efectivo de decisiones jurisdiccionales o actos de gobierno para encontrar si están o no sometidas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bueno, pero como usted mismo lo ha previsto, eso difícilmente va a suceder, dada la relación que hay entre este gobierno y la bancada mayoritaria en el Congreso, que es Fuerza Popular. ¿Qué puede pasar cuando haya una audiencia de supervisión y ya la Corte tome algunas decisiones? Mira, a ver, con el informe del día de mañana la Corte va a tomar una decisión. Creo que va a ser lo más inmediato llamar a una audiencia de supervisión de cumplimiento, es decir, convocar al Estado, a la Comisión Interamericana y a nosotros los peticionarios para debatir las razones por las cuales el Estado está incumpliendo el mandato del año 2018, la reiteración del año pasado. Y sobre eso la Corte tomará una decisión que la va a emitir a través de una resolución de supervisión. Pero antes la Corte podría también emitir una resolución de medidas provisionales, es decir, una medida cautelar, ¿no es cierto?, de manera urgente para evitar el incumplimiento de sus propias decisiones, las que estuvo contenida fundamentalmente en la... Pero eso no va a suceder de aquí a mañana cuando se prevé la salida de Fujimori. Digamos, depende de la rapidez y de la urgencia con la que la Corte asuma una decisión de esta naturaleza. Hay que entender que el caso Barros Altos es un caso simbólico en el conjunto del sistema interamericano, y por lo tanto eso podría... En todo caso, ahí hay un camino procesalmente viable, pero me parece que una cosa que finalmente pudiera estar ocurriendo es que la Corte convoque efectivamente una audiencia. Le hago esta pregunta un poco proyectándome lo que puede ser un escenario con consideraciones políticas que también en el fondo la toma la Corte Interamericana por lo emblemático de este caso. Así es. Tal vez la Corte, no queriendo ser desairada por un Estado que tiene una buena ejecutoria de cumplimiento de las sentencias de la Corte, tal vez tome una decisión un poco conciliadora y diga, bueno, a ver, veamos cómo ha evolucionado la salud de Alberto Fujimori, cómo se han cumplido, porque la sentencia no solo es liberar o no a Fujimori, sino también reparaciones a los familiares de las víctimas, y haga toda una revisión y tenga una decisión más o menos conciliadora. Mira, pudiera ser, ¿no? La Corte, para comenzar, no ha negado la posibilidad de un indulto humanitario. Me parece que ese es un avance notable en la resolución de mayo del año 18. Lo que prohíbe desde el 2005 es los indultos comunes. Pero cuando llega el caso Fujimori, la Corte dice, esta circunstancia no lo hemos tratado. Vamos a ingresar a hacer un tratamiento de acuerdo a las reglas del derecho internacional. Dice, vamos a poner al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, en el sentido de que tienen derecho a que se cumpla un fallo judicial, pero también vamos a poner al derecho a la salud o la integridad del condenado. Pero dice, no puede salir así como así, establezcamos un estándar de cumplimiento. De indulto humanitario. Para indulto humanitario. Por ejemplo, ustedes no se opondrían a un nuevo proceso de indulto humanitario bien hecho y que salga libre, eso no les molestaría. Desde el año 18 y hacia atrás, porque finalmente, recordemos, ya Humala negó la posibilidad de un indulto humanitario, siempre hemos dicho, si solamente hubiera un elemento, que es el perdón público a las víctimas, ¿no es cierto?, esta circunstancia es colocada en otra dimensión. El problema es que eso no ocurre. O sea, siguen afirmando desde el día de hoy de que la sentencia es el resultado del odio de los caviares. Y en realidad eso me parece que determina la imposibilidad de transitar en un camino de perdón, ¿no es cierto?, de disculpas públicas y por eso, ¿qué nos queda a nosotros?, activar los mecanismos de discusión. Ese perdón es muy importante para ustedes entonces. Y podría hacerlos olvidar que esté libre o no. Sí, sí, sin duda alguna. Ese perdón es más importante que el hecho de saber a un anciano de 85 años que bien de salud no está preso en la cárcel. Sí, sin duda alguna. O sea, siempre lo hemos dicho, porque eso fue parte de una discusión que se tuvo con los familiares, inclusive inmediatamente después de la condena de Alberto Fujimori, porque sabíamos que es un personaje político, no es cualquier ciudadano, y se discutió. Y quedamos de que era indispensable merecer un pedido de perdón público. Y es un ciudadano que además tiene bastantes seguidores que están enfrentados de una manera terrible con otro grupo de peruanos, entonces... Sí, también, ¿no? También hay un elemento político. Hay que tratar de buscar una reconciliación ahí a la que podría ayudar este perdón. Que hubo uno, pero muy escueto, cuando recibió el indulto en el 2017, ¿no? Sí. Hubo una pequeña nota... Mira, o sea, si se tratara a veces de un accidente de tránsito, ya, merece ese perdón. Pero se trata de crímenes que han sido considerados como de lesa humanidad, se trata de la ejecución extrajudicial de 25 seres humanos, incluyendo un niño. O sea, no puedes pretender de que ese perdón tan colateral termine siendo una excusa o unas disculpas a un conjunto de familias que desde hace mucho tiempo han luchado contra mecanismos diversos de impunidad para alcanzar una situación como la que... Sería bueno que lo haga a partir de mañana. Sin duda. ¿Y cómo ha avanzado el tema de las reparaciones a los familiares? ¿Eso se ha avanzado? En absoluto. ¿Para nada? Para nada. Para nada. Fujimori no ha pagado ningún tipo de reparación a ninguno de los agraviados de la condena del caso del Estado. No me refería a lo que haya pagado Fujimori, sino a lo que haya pagado el Estado. Ah, bueno, el Estado... Eso se ha avanzado. Sí, claro. El año 2001, 2012, pagaron las reparaciones. Fujimori no ha pagado nada, pero el Estado... Que la Corte obliga al Estado peruano a cancelar. Pero, ojo, en la sentencia del caso Fujimori, el tribunal también hace una valoración. Y dice, hoy acá haya habido un proceso de reparación. Y, por lo tanto, la dimensión de la reparación económica no puede ser a la que de verdad correspondería si es que no hubiese una indemnización, no hubiese habido una indemnización económica. O sea, el tribunal ingresa también a valorar un tema sobre el cual a veces se ha distorsionado. Dice, no, pero si ya recibieron la indemnización del Estado, por lo tanto Fujimori no. En realidad Fujimori y el Estado son dos personas diferentes. Y, por lo tanto, hay dos tipos de responsabilidades legales diferentes. Una es la internacional, la otra es de carácter penal. Pero el tribunal de San Martín intenta valorar y encontrar un punto de encuentro. Y me parece que, a pesar de eso, se estableció una reparación bastante pequeña, ¿no es cierto? Pero nada de eso se ha pagado. Tampoco en el caso de Ayer, menos en el caso de Gorriti. Muchísimas gracias, doctor Carlos Rivera.